Buenas noches, mi nombre es Oscar Soto. Estamos de nuevo en El Vicio, una semana más, jueves 16 de agosto del 2011, perdón, 2012. Ayer se ha conmemorado un año más de este terremoto terrible del año 2007 que trajo tanta pena al subchico y que nos ha desnudado en bastantes cosas, en la poca organización que tiene el gobierno como para reconstruir y organizarse en función a hacer mejoras necesarias en toda esa zona. Han pasado cinco años, no ha pasado nada y queríamos llamar la atención y recordar que siempre hay que estar prevenidos y tener una buena respuesta para después de un desastre de este tipo. Bueno, fuera ya de este tema, y son temas que no solemos tocar pero había que decirlo, quería también recordar, nosotros siempre tocamos el tema de historietas de cómics y hace un par de días, me parece que ha sido el día 12 de este mes, ha fallecido el gran Joe Kubert, un gran dibujante, autor de cómics, que trabajó para la DC Comics y tengo entendido que para Marvel también. Y bueno, ha sido maestro de muchos, muchos artistas a lo largo del tiempo y ha sido muy querido a través de los personajes que le ha dibujado, que descanse en paz Joe Kubert. Bueno, dejando un poquito de lado todos estos temas que no son tan alegres, quería dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Estamos con Alejandro Rossi, él es el director de la película Coliseo Los Campeones y ha tenido la gentileza de venir a El Vicio para comentarnos, contarnos sobre su carrera y sobre esta película que está dando bastante que hablar. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, yo estaba leyendo un poco de información sobre ti, sobre tu carrera y me doy con la sorpresa de que tú no eres cineasta de profesión, tú eres geólogo. Yo no terminé, yo estudié geología en la uni, así que sé hablar piedras y recién a los 30 años descubrí el cine, ¿no? Y cuando lo descubrí ya me quedé en eso y aquí estoy, ¿no? Pero eso es mi formación y muchos otros. Ronnie Timoche es de la uni, Augusto Tamayo es de la uni. ¿Ah, sí? Sí, estuve en la uni de arquitectura y después pasó a literatura en la católica, ¿no? Pero es interesante que hay mucha gente de cine que es de la uni o de ingeniería. Te vas a descubrir tu verdadera vocación. Bueno, justamente este trabajo que tú realizabas con respecto al tema geológico te llevó a conocer el interior del país, tengo entendido. Sí, bueno, trabajando en distintas facetas en las montañas, en los fines de semana, las noches, había las fiestas, porque son sitios muy solitarios, entonces se traían las orquestas, las bandas de los pueblos cercanos y se amaban las fiestas, a veces todo el fin de semana, ¿no? Y fui en distintos sitios conociendo la música y gozándola. No sabía que la gozaba tanto, pero cuando regresaba a Lima, buscaba en las radios y terminaba en Radio Folclor, Radio Cultura, Radio San Isidro, que pasaban música serrana, básicamente, ¿no? Y me apegaba mucho a ellos porque me recordaba momentos en que me he sentido muy bien, ¿no? Que es estando en las montañas, ¿no? Y así fui, no conociendo, porque hay gente que es conocedora, seriamente, pero sí gozando, aficionado, como cualquiera que escucha cualquier cosa, a gozar de la música serrana, ¿no? Ok, y en particular, ¿algún género, por lo que veo en tu obra, el Wailer? Bueno, sí, el Wailer es bonito, es atractivo, pero hay tantas cosas. Yo creo que así como los americanos, como Western, han hecho 20 mil películas, acá podríamos hacer 20 mil películas con nuestras artes, con distintos bailes. Te imaginas una historia de celos y triángulos amorosos con chumbivicanos, o una escena o algo de clase de la chica de la hacienda y de la ciudad, entre marinera de sin zapatos y con zapatos del pueblo y de la ciudad. En fin, si usáramos nuestras cosas, podríamos desarrollar muchas cosas. Una épica acción, de repente, con danzante de tijeras, ¿no? De terror, con danzante de tijeras, ¿no? Porque es una cosa tan sobrecogedora, ¿no? Sí, es una suma de personas riquísimas. Hay un mundo entero para usar. Exacto. Entonces, uso, arranco con el Wailer porque es bonito, es accesible, es vistoso, es muy erótico, es muy coqueto, es muy viril, es muy fuerte, y hay muy buenos grupos que hay en Lima, tanto en Lima como que vienen a Lima para los concursos, ¿no? Y, además, una parte importante de la migración a Lima es Huanca, ¿no? Toda la carretera central es Huanca, yo chico. Entonces, por una serie de razones y porque me gusta mucho y tengo acceso y amistades en ese medio, escogí el Wailer. Pero podría haber sido una de otras 100 artes, ¿no? Ahora, tu primer acercamiento cinematográfico, audiovisual, a esta suma de mundos y de culturas se vio de manera, en la forma de un documental, que se llama Lima Was. Claro, como autor, ¿no? Lima Was, pero Lima Was es parte del proceso de Coliseo. Ok. Realmente, sí. Tenemos ahí el tráiler de Lima Was para ponernos un poquito de contexto, por favor. ¿De Lima Was? Tenemos ahí un videíto que notamos en YouTube que decía tráiler. Hace 20 años no era así, ¿no? Ahora es diferente. Hay tantos cambios. Trabajamos a nuestro ritmo. Que nuestro ritmo acá, por ejemplo, es más rápido. No somos tan tradicionales, ¿no? No somos tan tradicionales, no somos tan tradicionales, no somos tan tradicionales. Hoy me quedé congelado. Listo. Bueno, nos explicabas que este no era precisamente un tráiler, no era una suma de imágenes que se había hecho. Sí, creo que en YouTube le han subido Lima Was, no sé qué, por partes. Entonces, esa es una parte. Nunca hicimos un tráiler, lo hemos pasado en canal como siete veces. Y a pesar de que la gente diga que no, no hay rating, paseándome por el Perú me he encontrado pero cientos de personas que lo han visto, lo recuerdan, me lo comentan. O sea que realmente estuve muy contento. De todas maneras se difunde, ¿no? Ahora, hace un ratito estábamos comentando y tú me decías que esto primero trajo como realizador, pero tú ya has estado antes involucrado en otros productos. Sí, 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 desde 1983, 4. Y lo primero que hice fue un trabajo en que estaba también una persona con la que está en Coliseo, que es Delfina Paredes. Ok. Delfina Paredes y Luis Álvarez, en que yo trabajé como director de arte, productor, co-guillanista con Augusto Tamayo, de La Bonilla Razuñiti. Un cuento que es producido por este TUC de la Universidad Católica. Ok. Y con Augusto nos conocíamos de la UNE. Él ya estaba trabajando en cine, yo estaba en otras cosas. Y me dijo, tú que conoces un poco de esto, ¿por qué no me asesoras un poquito con los danzantes de tijeras? Bueno, comenzó como una asesoría amical y terminó haciendo la dirección de arte. Este, metí la mano a algo que ahora no me atrevería, a un cuento de Arguedas para hacer un guión. Este, hicimos la producción, el vestuario, trabajamos con los danzantes. Tengo ahijados, que son danzantes de tijeras, que chele. Y me gustó tanto que desde entonces me quedé en ese mundo, ¿no? Trabajando para otros cineastas en distintas funciones, ¿no? En producción, en guión, en dirección de arte. Y pasado un tiempo decidí, pues, ya ejecutar mi proyecto personal, que es Coliseo. Y Lima Guas es parte del proceso de Coliseo. Algunas personas me dicen, ah, tú hiciste Lima Guas y ahora quieres hacer The Movie. No, no, no. Siempre el proyecto era Coliseo. Ok. Pero en el trayecto me di cuenta que ciertas, estaba escamoteando las escenas de ensayos, porque no los conocía bien. Como una persona que va al estadio y ha visto mil partidos, pero no ha visto los ensayos en el club. Entonces fui con una camarita para filmar una noche o dos, un registro. Bueno, fueron seis meses. Y se convirtió en Lima Guas. Qué bien, o sea... Una digresión. Parte de la investigación, de todo el proceso, terminó siendo un producto aparte y bastante reconoció, como tú me dices. Salió simpático, sí. Yo pienso que incluso a veces es más importante que el reconocimiento, hablando de premios y todas esas cosas, es que la gente te pueda decir lo que ha visto y que se siente identificada y que le ha gustado. Se siente tocada. Y también, por ejemplo, ganó el premio del Festival de Documentales en Bahía, en Brasil. Y no estábamos nosotros, estaba un compañero peruano que recibió el premio por nosotros y nos contó que después lo asaltaron los brasileros y le dijeron, ¿pero qué es esto? Porque la imagen que tenían ellos era la imagen de un campesino melancólico, ¿no? Como chocan, tocando quena frente a Machu Picchu. Y de pronto se encuentran con todos estos muchachos gritando, saltando, ellos que se creen los dueños del erotismo y la alegría y de pronto ven estos chicos que son tan enérgicos, tan fuertes, tan eróticos. No lo podían creer, ¿no? Porque nosotros vendemos una imagen para afuera que nos vendemos a nosotros mismos, ¿no? Como que la música serrana es melancólica o triste y es falso totalmente, ¿no? A veces me ha pasado en la sierra, me dicen, tú eres de Lima, sí. Yo le pregunto, ¿te gusta la música, no? La música te oía. O sea, entonces delicadamente me dicen, sí, sí, pero es muy triste, ¿no? Es lo mismo, lo mismo, ¿no? Hay cosas alegres, hay cosas tristes, pero a veces se encasillan las cosas. Es un gran prejuicio que se tiene, ¿no? Y que de repente aleja a muchos. Particularmente, pues, conocer el Wilders es conocer música recontra alegre, música explosiva, música como tú lo mencionas. Erótica, en el sentido de vital, porque es música de campo. Y el campo, pues, es la fertilidad. Y el Wilders está en el momento de la fertilidad, en el momento que los chicos y las chicas se unen para fertilizar también, ¿no? Entonces, es una música erótica, de pareja, donde los guapidos son prácticamente como reclamos de animales en celo, ¿no? Sí. Juveniles. Como es toda la música de todo el mundo, ¿no? Hasta que ya, bueno, pasa manos urbanas y se sofistica y se formaliza de ciertas maneras. Pero es una música muy de raíz. Ok. Entonces, para pasar a hablar ya de Coliseo en sí mismo, quería mostrar el tráiler. A ver si lo tenemos por ahí. Marcial tiene que volver. Marcial no va a regresar. Coliseo ya fue. Pero si tú nos ayudas... Yo no soy entrenador. Bailo en un grupo, nada más. En el grupo que gana todos los concursos. ¿Y cómo crees que voy a apoyar a otro grupo? ¿Y con quién tienes que ser leal? ¿Con tus amigotes o con tu familia? Yo sé que nuestro grupo no es ninguna maravilla, pero no vamos a forzar bastante. Nos vamos a forzar mucho para que te sientas orgulloso de nosotros. ¡Gracias! 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 Nuestra revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. ¡Gracias por ver el video! Reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Y volvemos en el vicio una vez más, pues tratando de aportar nuestra gran arena para la grandeza de este gran deporte, entretenimiento de gran tradición en nuestro país, como es la lucha libre. Esta vez con la gente de la LWA. La vez anterior, entrevistamos con Ricardo León hace un par de meses a Apocalipsis, uno de los grandes también de LWA. Y hoy tenemos el honor, tenemos el gran honor de contar con el campeón de la LWA, Kaiser. Aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Kaiser? Hola, ¿qué tal? Muy agradecido por tu invitación. Y nada, dispuesto a responder todo lo que quieras saber sobre la lucha libre, ¿no? Qué bien, Kaiser. Oye, de verdad, es primera vez que tenemos a un campeón y con su título acá. Hace dos semanas también hemos tenido a gente, a otros luchadores de otras empresas de acá de Lima. Y me parece muy bien que haya competencia, que hayan varias empresas, porque eso quiere decir que todo va a crecer, la competencia hace que mejore. Y al final el público es el que hace que la calidad prime sobre todo lo demás, ¿no? Sí, o sea, en realidad es un admito que pueda haber, siempre va a haber fricciones, ¿no? Entre marcas, entre, digamos, como entre Codacola y Pexi, pero al final es común, pero al final yo creo que ambas empresas, tanto LWA como GLL, trabajan por lo mismo, ¿no? Que es este, yo no diría ya tanto sacar a flote, porque yo creo que ya salió a flote, digamos, pero por hacer que la lucha tenga un nivel competitivo. Y creo que lo estamos logrando, ¿no? Por lo menos el LWA ha tenido un sistema de inversión grande en los últimos dos años. Yo sé que GLL seguramente lo va a hacer también, y no desmerezco lo que hacen. Pero, o sea, digamos, lo que hemos hecho nosotros ahorita, el hecho de que yo me voy a un torneo en Japón. Es algo grande porque me voy a un torneo, no con cualquier tipo de luchador, ¿no? Hay luchadores de elite, ¿no? Digamos, va a estar Paul London, que es ex WWE, va a estar Eddie Edwards, que es ex campeón de Ring of Honor, va a estar... Hay mucha gente con la cabeza, ¿no? Exacto, van a estar los mejores, ya me han confirmado algunas luchas, no las puedo decir, pero son luchas con gente de mucho nivel, ¿no? Entonces, es super crazy, X WWE y Ricky Marvin, que ya estuvo acá en Perú. Qué bueno, excelente. Entonces, va a ser una experiencia búlgica. ¿Super crazy estuvo acá hace un mes? O sea, el 29 de junio. Mira, cómo no, qué pena que no pude ir. De verdad, fuera pues de todo este tema, pues como tú dices, siempre van a haber fricciones y todo. Yo quería de verdad felicitarlos a ustedes, chicos de la LWA, que hace varios años yo veo de lejos cómo han trabajado con el tema de mejorar y hacer un producto. Y no lo digo en sentido despectivo, sino por el contrario, un producto que pueda ser más comercial, más rentable y que funcione de manera que tienen una legión de fanáticos ya bien, bien constituida. Y eso en realidad hace que esto se siga yendo para arriba y eso para mí, junto con la calidad luchística que va en aumento cada vez más. Todo esto hace pues que la LWA siga creciendo y en general eso combina a todos los fanáticos de nuestro y peruano. Sí, porque yo justo conversaba con los chicos de la escuela, de la academia, que son los chicos que yo entreno, con otro gran luchador de LWA, que le tengo que decir que es Caos. Les decía lo que, las oportunidades que ellos tienen en comparación a la que nosotros tuvimos cuando entrenamos, ¿no? O sea, cuando nosotros tuvimos entrenamiento, entrenamos y gracias a Dios nos entrenó el enfermero y luego César Mancilla, que es el head trainer de LWA. Pero nosotros no tuvimos la suerte, estos chicos han sido entrenados por Chris Giro, Claudio Castañeda, bueno ahora son de WL, se llaman Casio Sono y Antonio Césaro. Han sido entrenados por Ministeria, por Aerostar, por Kenta, por Ricky Marvin, por Super Crazy, ¿no? Son cosas que nosotros hemos tenido y el nivel que ellos han obtenido ahora, se podría decir que va a ser muy superior al que nosotros tenemos ahora. Es todo un proceso que estamos logrando y nosotros siempre hemos querido hacer las cosas como se hacen en el mundo con empresas competitivas, ya sea empresas con las que nos hemos asociado en algún momento, como AAA, como NOA. Eso es lo que yo más rescato de ustedes, de verdad, ese punto de vista, esa visión del negocio es lo que nos ha faltado acá durante años. Exacto. Lamentablemente, y con todo el respeto para la vieja escuela y los luchadores antiguos, el chaparse a la antigua y amarrarse a una tradición que en su tiempo pasó hace muchos, muchos años, no le hacía bien a la noche libre y nuevas visiones del negocio más modernos, más orientadas a visiones como la japonesa o la norteamericana, le han hecho mucho bien y los resultados son palpables. Kaiser, hablemos un poco de ti. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus inicios en la lucha? ¿Cómo arrancaste? ¿Quiénes fueron tus maestros? Yo empecé hace más o menos seis años en la lucha libre. Entrené, fui alumno de LWD al principio, ¿no? Mi maestro fue el Olo Company, el enfermero, por mucho tiempo. ¿Qué padre? Justo cuando, exacto, justo cuando estábamos empezando a avanzar para salir de los shows, él fallece. Gracias al cielo, digo yo porque es una persona que yo le agradezco mucho, que es César. César es la persona que tomó la aposta con el enfermero. Y él tenía una visión más cosmopolita de lo que es la lucha libre, no había luchado en el extranjero. Es más, él se creó en el extranjero y es más, él ha regresado a luchar a Perú. Exacto, él ha tenido una experiencia bastante importante afuera y unos contactos también adicionantes. Sí, 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 unas cosas así. Tanto es así que el entrenamiento que nosotros recibimos de él es como se recibe México. Porque cuando vienen las estrellas acá a luchar, pues bueno, se escuchan Perú, Perú, Macho Fichu, pero no lo relacionan con la lucha libre. Ellos piensan o esperan encontrar un nivel muy malo, eso es lo que ellos esperan. Pero se sorprenden cuando entrenamos con ellos y dicen, oye, tú tienes un nivel muy superior al de muchas personas en Estados Unidos. Producto de eso son los viajes que hemos tenido. Como te digo, varios chicos, por ejemplo, van a estar en Chile la otra semana. Va a estar acá, va a estar atrás, va a estar acá, voy a estar yo en Chile. Luego yo me voy a Japón y hay un montón de viajes programados. Entonces, digamos que hemos logrado poner un... en la lucha libre con otro nivel, ¿no? Y bueno, regresando a mis inicios, cuento la leyenda que yo fui entrenado en Japón. Es algo que se creó por ahí, no, yo no fui entrenado en Japón. Tengo un estilo porque siempre... yo siempre he dicho que, aunque no los conocí, uno de mis mentores espirituales, por así decirlo, siempre van a ser Kobashi y Misawa. Son dos personas a las que yo admiro. Voy a tener la suerte de conocer a Kobashi recién ahora en diciembre. Perdón, en septiembre. Entonces, digamos que básicamente esa es mi historia en la lucha libre. O sea, yo nací en el OLA y así como yo empecé a entrenar ahí, fui parte también de que el OLA tuviera este ascenso tan grande. Oye, y qué bueno, qué bueno esto que cuentas, este... de verdad nos hace bastante... yo siempre mirando todo con este punto de vista, ¿no? De que crezca todo esto, este... pero pues tener gente yendo al extranjero, a pasear su arte, lo que tú vas a hacer es importantísimo. O sea, creo que eres el primer peruano que va a estar en NOA. Sí, es el primer peruano que va a estar en Japón, luchando. Exacto, no solo en NOA, en Japón. En Japón en general y tal vez en la empresa más grande de Japón ahorita, ¿no? Sí, la... bueno, sin lugar a dudas la de mejor calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, por las leyendas que tiene, ¿no? Sí, este... de verdad que bueno. Y cuéntanos cómo así sucedió eso. Han venido acá ya varios japoneses que están de alguna u otra manera con... ¿Tiene algo que ver eso? Yo creo que sí, porque el hecho de que... es muy difícil. Existen miles de luchadores en el mundo. NOA siempre está mirando luchadores en el mundo. Pero no creo que Perú haya estado entre sus primeras opciones para mirar. Pero de hecho que las peleas que tuvieron en Chile, ¿no? Porque conmigo mi compañero es un chileno. Y las peleas que tuvieron en Perú les dejaron una buena impresión a los japoneses. Bueno, en la lucha que tuve con Kenta, Kenta me hizo una pequeña fisura en la costilla. Pero él no se fue tan feliz también porque recién acaba de regresar al ring hace un mes, por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que eso puede haber sido también... El estilo que yo practico es muy japonés. Que es el golpe fuerte, ¿no? Pero es un japonés no acrobático, no... No, sí hay acrobacia. No lo utilizo porque... O sea, tampoco digo que sea un ave fénix volando por ahí, pero... Pero hago mis cosas, si no que no las he usado. Seguramente la exigencia de ya me va a hacer utilizar cosas que no utilizo normalmente en Perú. No estamos hablando de que voy a tener no sé cuántas luchas, aproximadamente 15 luchas en 3 semanas. ¿Qué tal es la experiencia? Entonces, este... Vamos a ver cómo resultan, ¿no? O sea, de hecho, yo me bromeaba con Trash, que es otro luchador que le habla y me dice... Con ciertas lisuras en la boca me dice... Si tú las friegas, nadie más va a ir a Japón. O sea, digamos, no solo voy con el hecho de ser el primer horno, sino que depende de mí que vayan otros también. Es una gran responsabilidad también. Oye, de verdad, a mí me parece excelente que te esté sucediendo esto. Excelente que también pienses que esto es una manera de abrir la puerta para los demás. Nos queda poco tiempo, pero quería hablar un poquito sobre el nivel que tenemos acá. Yo he visto a la gente LWA luchar, he ido incluso a un par de entrenamientos con César. He visto bastante, bastante avance, porque yo dejé de verlos hace bastante tiempo. Me fui un poco al mundo de lucha libre. Y pues tienen gente que yo también conocía de algunos años. Y el nivel ha crecido de una manera espectacular. ¿Quién es para ti de la nueva camada de gente? Porque he visto gente muy joven también, que son los que tienen mayor futuro en la lucha libre. ¿Quién es para mí de los nuevos? Exacto. Yo creo que hay unos chicos que tenemos nosotros que son los números. Ok. Que creo que también. Divertidísimos también su persona. Dorian es una persona joven, aunque no se crea. También yo creo que tiene un gran futuro. Actualmente entreno a unos chicos que van muy bien. Porque, o sea, es sincero, en la lucha libre a la escuela llegan 30 o 40 alumnos. Y si rescato uno para ser luchador, me siento feliz. Porque, en verdad, muchas veces se van todos y no rinden. Es un deporte muy difícil. Es un camino muy, muy sacrificado. Ajá, sí. Entonces, yo creo que ellos ahorita, ninguno pasa de la mayoría de edad. Entonces, yo creo que tienen un futuro muy bueno. Han entrenado con estrellas y ellos lo han visto. Aún les falta todavía, porque la lucha libre tiene mucho de psicología de ring. O sea, no todo es aplicar ya de si se acabó. O sea, también hay un espectáculo con la gente. Exacto. O sea, tienes que saber dominar a la gente. Tienes que venderles. Tienes que venderles. La lucha tiene una historia que narrar. Tal vez ese no es el punto fuerte aún de ellos. Y también he visto muchachos en GLL que seguramente tienen un buen nivel. O sea, entonces, porque yo sigo mucho la lucha libre. Porque, o sea, yo sigo la lucha libre de Perú, sigo la lucha de Perú, sigo la lucha de Chile, de Ecuador, de todas las empresas. O sea, yo sé que tengo sociedades con algunas empresas de Chile como XNL, que tenemos la Alianza Latinoamericana. Pero también sigo otras empresas de Chile. O sea, porque me interesa mucho saber cómo vamos y si hay un gran avance. Y hay un nivel en Sudamérica, ¿no? En Ecuador, en Chile, hasta en Bolivia también. Yo creo que hay un buen nivel, pero ya están saliendo algunos luchadores que tienen un nivel mundial. O sea, yo no soy muchos, porque en toda Sudamérica te puedo agarrar 10 máximo. Y eso, creo que me sobran dedos. Pero yo te puedo sacar ya luchadores de Perú, de Chile y de Ecuador, por lo menos en este momento. Que tú los puedes llevar a grandes escenarios. Ya sea como AAA, como NOAA. Y no voy a decir WLI porque las exigencias ahí son otras. No tanto técnicas, sino más físicas. O sea, digamos, altura o cuerpos. No es tan ajustado con lo que nos gusta. Pero no creo, yo creo que... O sea, no me muero por ir a WLI. Es más, muchos saben que mi gran meta era luchar en NOAA, porque era la empresa que yo admiraba y ahora se va a cumplir. Pero yo creo que en un futuro intermedio va a haber luchadores en Estados Unidos, y ese en WLI, ese en TNA, va a haber luchadores en México. ¿Por qué? Se está agarrando un buen nivel, un nivel mundial. Pero para dominar ese nivel mundial no solo se trata de lo que es el ritmo de entrenamiento, sino también como te dije, tienes que saber dominar al público y eso. Porque allá, a diferencia de acá, acá tú dominas a un público de 500 personas, de 1.000 personas. Eso es fácil. Es totalmente distinto. Pero domina un estadio con 40.000, con 50.000, el de arriba ya no te ve. Pero sin embargo tiene que reaccionar igual que el de la primera fila. Entonces es más difícil. Qué bacano que nos cuentas. Oye, ahora sí nos tenemos que ir, pero como estamos hablando acá con franqueza y todo, yo quería, es una pregunta de fan más que nada. Yo que más o menos sigo la lucha libre peruana y conozco a los luchadores, yo te hago una pregunta, de repente es difícil, de repente no, ¿con qué luchadores ya sea de LWA o de GLL o los que hayas visto de repente no están en actividad con regularidad? ¿Pero con quiénes te gustaría enfrentarte, luchadores de acá? De Perú, yo siempre tuve una amistad buena, y tengo una amistad buena con Axel y con TK. Y me falta enfrentarme a ellos con el nivel que tenemos ahorita. Creo que internamente a veces siento que compito con un luchador que es chileno, que es XL. Siempre tenemos casi el mismo estilo, entonces siempre tengo una competencia interna. Con gente de GLL ya me enfrenté a la Cobra, entonces era la primera vez que enfrentaba con alguien de otra empresa, desde Perú, entonces creo que fue un gran amistad. Puedo decir ahora que es mi amigo, porque conversamos a veces y no tenemos ningún problema de marcas, ni por el estilo, conversábamos, nos bromeamos, cada uno vendemos nuestra marca por nuestro lado y nos insultamos por todo lado, pero en verdad por dentro estamos conversando y no hay problema, varios chicos de GLL son nuestros amigos, o sea, sí conozco a varios, conozco a Nigma, conozco a Raquel Aire, que era de allá, ahora está en el OLA, no sé, eso me pasa, conoció a Rino también, o sea, en verdad sí, o sea, en verdad no es lo que la gente piensa, creo que quienes más problemas hacen son los fanáticos que defienden a la empresa, porque en verdad entre nosotros no hay muchos problemas, y por ahí hay alguno que otro desubicado que siempre sale, pero... Pero mi pregunta, o sea, más que nada va por el sentido luchístico, o sea, es una pregunta de fanáticos, o sea, tú tienes a dos luchadores que te gustan y quisieras verlos enfrentados, tú como luchador, ¿con quién te quisieras verlo enfrentado en un main event, en un evento imaginario? ¿Mundial o de acá nomás? De acá. ¿A quién te falta? ¿Quién quieres tener en el ring y dar un espectáculo? Bueno, yo creo que... Yo creo que está entre TVK y Axel, entre uno de los dos, no sabría quién decir quién de los dos, pero yo creo que es uno de los dos, TVK y Axel, siempre hemos tenido el mismo estilo, o sea, si bien uno es más aéreo y el otro es más psicológico, pero yo creo que a la larga compartimos el mismo estilo y es uno de los que me falta derrotar, ¿no? Se pueden poner en la fila, obviamente, porque se han pasado varios, pero... Pero de ellos dos. Muchas gracias por haber venido, este, de verdad me parece espectacular, un gran honor que estés acá y sobre todo, este, una, es una emoción muy grande que tengo que estés yendo a Nova, que es una de las empresas más importantes y mejor calidad del mundo, esperemos pues que, y estamos seguros pues que vas a ir a dejar en alto el nombre pues del Perú y de la empresa y de toda la escuela que viene apoyándote y cuidándote las espaldas en un sentido luchístico, yo quería agradecerte por haber venido acá y nada, este, te dejo las cámaras libres para que puedas hacer una invitación, un saludo, como tú quieras. Nada, saludar a todos los fanáticos de la lucha libre y decirles que si quieren saber más de LWA, pueden entrar a lwaperu.com, www.lwaperu.com, ahí van a saber todo lo relacionado a la lucha libre, lo pueden buscar en Facebook, tenemos cuenta de YouTube, si quieren entrenar lucha libre, con profesionales y con profesionales que vienen del extranjero también, pueden meterse a la página web, ahí están todos los datos, todos los requisitos y en Facebook, que en verdad es muy fácil, todo el mundo tiene Facebook, así que pueden buscar como lucha libre LWA, ¿no? La del estrigo y para que la gente que no conoce mucho lucha libre pueda darse una idea, entras a YouTube y quiero buscar una lucha de Kaiser, ¿cuál recomiendas buscar? Creo que la lucha que tuve con Kenta, Kaiser y Ricky Marvin contra Kenta y Amiulik, es una lucha que a mí me gustó mucho porque me enfrentaba con alguien con mucho estilo y con mucho nivel también, que era como Kenta. Listo, entonces ya saben, una lucha de verdad internacional, un gran luchador japonés que estuvo acá, gracias de nuevo por haber estado en el vicio, nos vemos el próximo jueves y gracias pues a Kaiser por haber estado acá. Gracias a ti. Nos vemos el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.